Muy buenos días, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y el mundo. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy. Para los viajeros que se dirigen hacia Cali, Popayán, Girardot, entre otros destinos. Daisy, ¿cuál es la situación a esta hora? Los viajeros salen para diferentes destinos del país. ¿Cómo está el pan de 80? ¿Cuál es la situación a esta hora? Se entra en el clásico bogotano que se disputará esta noche entre millones. ¿Tienen las segundas oportunidades? Ese fue el mensaje que publicó Dilan González, un joven que se salvó de morir el 6 de marzo en un incendio en el barrio Villa del Río de la localidad de Bosa. En la emergencia, su abuelita falleció y su familia perdió todos sus enseres. José Camilo. La víctima sufrió un trauma cráneo encefálico que lo dejó con graves dificultades para hablar. Angie Tellez, ¿cómo se encuentra la víctima? Noticias del mediodía. Aquí están los titulares de las principales noticias de hoy. Una madre denuncia que las partes íntimas de su hija de 5 años fueron lastimadas con un objeto contundente en un salón de clases. Angie, ¿cómo se encuentra la menor? Por eso estamos junto a ellos en los principales puntos de la ciudad. En la tranto vamos a trasladarnos y regresamos a la autopista sur, donde al menos se ha producido algunos y se espera que pasen al menos 700 mil vehículos que van de salida y tal vez unos 800 mil que vayan regresando hacia la capital. Por ahora les tenemos detalles del clima, de los pronósticos que se vienen en próximos días de Semana Santa, donde estaremos nosotros, por supuesto, muy atentos con todas las recomendaciones para quienes no salen de la ciudad, no viajan y más bien se quedan en la capital para disfrutar y descansar en esta semana mayor. Para usar la vía Bogotá-Girardot, Daisy y cual con cámaras de seguridad monitorearán el sector. Allí Tellez nos tiene más detalles. Por contratar seguridad privada para cuidar sus locales y sus clientes. ¿Cómo funciona este esquema, José Camilo? Enrique, hijo del Rey Carlos III de Inglaterra, salpicado de nuevo en un escándalo. Marco. En el Times Square de Nueva York y una situación un poco incómoda. Andrea.